Creo que algo importante de mencionar con respecto al tema de ballenas y respecto a la seguridad es que el Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Gestión Marino-Costera y de la Dirección Provincial de Ambiente, está socializando la normativa 2014-004 con respecto a la observación de ballenas y delfines. Entonces, este tema de seguridad es bastante importante. Ya nos hemos reunido con operadoras, también con guías de aquí nativos de Puerto López, para que ellos tengan presente cuáles son las normas y el reglamento que deben de llevar a cabo en cuanto a la observación de ballenas.